Que Leo Messi esté de gira por la tierra del comandante ha traído sus consecuencias para el Inter de Miami. El equipo estadounidense enfrentó al Alilal y resultó ser un partidazo que nos ha dejado 7 goles con victoria del Alilal 4 goles a 3. Lionel Messi de penal y Luis Suárez aprovechando el arco vacío marcaron sus primeros goles en la pretemporada con el Inter de Miami. De hecho este gol de Suárez es el primer tanto del pistolero con su nuevo equipo. Pero además de los goles, los jugadores rivales y también la afición quisieron provocar a Messi coreando en nombre de Cristiano Ronaldo y por supuesto haciendo el tradicional Sioux. La afición del Alilal que ha provocado a Cristiano en el pasado coreando a Messi esta vez se fueron contra el argentino coreando a Cristiano Ronaldo. En el tercer gol de Alilal, Michael Delgado fue más directo y frente a Messi hacía el Sioux que resonaba en todo el estadio. Esta era la reacción de Messi al escuchar el festejo. El Inter de Miami continúa su pretemporada y por ahora no conoce la victoria. Lo positivo es que Messi Suárez ya han marcado y se viene el posible last dance de Messi Cristiano Ronaldo. Él al nacer del comandante enfrentará a este jueves 1 de febrero al Inter de Miami de Leo Messi. Un encuentro especial porque a pesar de ser amistoso puede significar el último cara a cara de los dos mejores futbolistas del mundo de los últimos tiempos.